El hombre de pecado, como la Biblia lo denomina en 2 Tesalonicenses 2, 3, admite aquí con orgullo su acto de rebelión contra la ley de Dios y hace alarde de que el mundo protestante acepta la marca papal observando el domingo. Nosotros tenemos libertad de escoger el día que queramos guardar. El Señor no obligará a ninguno a que guarde el sábado, el séptimo día. Pero, ¿permitirá siempre el anticristo que los hombres tengan la libertad de elección acerca de la observancia del domingo? ¿Llegará a ser ley la marca papal de la observancia del domingo? Para hallar la respuesta a esta pregunta, volvamos a la palabra de Dios. Y leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. El poder rebelde no solamente obligará a los hombres, por la ley, a recibir su marca, que es el domingo, sino que formulará leyes que exigirán la muerte de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, inclusive el sábado de la creación, el séptimo día. Leamos más adelante en cuanto a la persecución de carácter económico que surgirá para implantar la observancia del domingo. Leo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. En la mayor parte de los Estados Unidos ya existen leyes dominicales que afectan el hecho de comprar o vender. Los grupos protestantes han sido los primeros en instar a los estados a dictar y a poner en vigencia tales leyes. Esto es como la profecía lo había predicho. La imagen iba a imponer la marca. Un protestantismo decadente, unido al romanismo, demandará la observancia del domingo por vigencia de la ley. La libertad religiosa será santificada sobre el altar de la bestia por la imagen de la bestia, que obrará por medio del poder civil. De gran importancia es la siguiente pregunta. ¿Qué amonestación da Dios contra la marca de la bestia? Es un conflicto de vida y muerte entre Dios y el diablo. La rebelión final contra Dios es un combate mortal, de manera que el Señor con toda solemnidad declara y amonesta. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro, sin misericordia, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. ¿Cómo podría Dios permanecer en silencio cuando una fuerza rebelde trata de destruir su señal, su estandarte, el sello de su autoridad? Dios se hará oír contra esa rebelión final en la tierra. Pero el Señor en su misericordia amonesta primero al mundo acerca de la suerte que correrán aquellos que se rebelan contra su ley inmutable y eterna. El asunto en cuestión debe aclararse ante el mundo. Luego todos los hombres deben hacer su decisión de importancia eterna. Ella tendrá que hacerse o por Dios o por el hombre de pecado. Esta amonestación comenzó al principio del juicio, en 1844, cuando la verdad del sábado bíblico empezó a difundirse por todo el mundo. Hoy día sigue avanzando con gran poder. Este curso bíblico es uno de los medios para llevar adelante el mensaje de amonestación de parte de Dios con referencia a la verdad del sábado. La gran pregunta es, ¿qué elección debemos hacer? El Señor Jesús dijo, en vano intentamos adorar a Dios si escogíamos obedecer los mandamientos de los hombres. También nos advierte que llegamos a ser siervos de Aquel a quien rendimos nuestra obediencia. Si obedecemos a Dios, le pertenecemos. Si obedecemos a la bestia y a su imagen, nos rebelamos contra Dios y estamos bajo su terrible maldición. Amigos, ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o al anticristo? La Biblia dice, acuérdate de guardar el día sábado. La iglesia católica dice, no, en virtud de mi poder divino, yo anulo el día sábado y ordeno que guardes como santo el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente al mandato de la Santa Iglesia Católica. Según el Padre T.E.